Todos somos iguales, esto se llama Skinheads. ¡Aquí te la tomamos! ¡Aquí te la tomaremos! ¡Aquí te la tomamos! ¡Aquí te la tomamos! ¡Aquí te la tomamos! ¡Aquí te la tomamos! ¡Gracias! 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 Y me solo me trato Que tu raza es tu peido ¡Vamos! ¡Dimiendo! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes! Esperamos volver con otro Ha sido un gusto tocar por ustedes Muchas gracias